¿Quiere ahorrar? Bueno, hoy al 41 a tu lado, Berenice Garner nos dice cómo una organización podría ayudarle a ahorrar con energía solar, incluso si usted no es dueño de vivienda. El techo de su casa o su edificio podría estar generando la energía que usted necesita. Pero para hacerlo hay que entender el proceso, por eso Solar One, una organización sin ánimo de lucro, está ayudando gratuitamente a los residentes de los cinco condados de Nueva York a tomar la decisión correcta. Tienen que saber exactamente lo que uno está comprando, qué son los paneles que son buenos, qué son las garantías que son buenas. Lo primero es mirar qué tipo de techo tiene, el ángulo y la ubicación. Si hay un techo que está mirando hacia el norte, eso no es el mejor candidato para la energía solar. Tenga en cuenta si tiene algo que le esté bloqueando el sol, como un edificio, un árbol o chimeneas. Esto es como la instalación más tradicional y esto se llama un canopy. Este proyecto la idea es que va a cubrir 100% del uso. Además, debe buscar un presupuesto de varias compañías y decidir si va a alquilar o a comprar. Este residente de Brooklyn asegura que su edificio decidió comprar después de que Solar One les ayudara a pedir los créditos gubernamentales que cubrieron más del 50% del costo. Y si usted alquila, también puede ahorrar con los proyectos de energía solar compartida. La energía solar no va en el techo que uno vive, sino como otro techo, una factoría en Queens, que tiene mucho espacio. Y entonces uno puede como comprar los créditos que genere ese proyecto y uno lo ve en su fractura de electricidad. Tanto el gobierno federal como estatal aún no ofrecen incentivos, así que para más información llame al 646-576-5662 o visite la página herecomsolar.nyc. En Brooklyn, Bernice Garner, Noticias Univision 41.